Vamos ahora con un recuerdo. Hace 75 años miles de malagueños huyeron de las tropas franquistas que entraban en la capital. Hoy se ha conmemorado ese éxodo en el que muchos murieron durante los bombardeos en la carretera de Almería. El 7 de febrero de 1937 comenzó una huida masiva hacia Almería de miles de familias republicanas que intentaban escapar de la entrada de las tropas franquistas en Málaga. Hoy se ha conmemorado ese éxodo con una marcha que ha comenzado en el cementerio de San Rafael, donde los franquistas fusilaron a miles de personas. Entre el 8 de febrero y el 15 de febrero del 37 murieron más de 4.000 personas fusiladas, asesinadas por las tropas franquistas, por las tropas fascistas que estaban entrando. A partir de ahí hasta el 44 tenemos testimonios de otros 17.000 asesinados. Hoy estamos aquí como Junta Andalucía, como gobierno andaluz, con un compromiso con esa verdad, justicia y reparación. De las personas no solamente que sufrieron esa masacre, ese genocidio en la conocida como desbandada de Málaga, sino también a todos aquellos cientos de miles de andaluces, de malagueños, de españoles, que tuvieron la voluntad de la resistencia, el compromiso con la resistencia frente a un régimen absolutamente genocida y de terror, que es la dictadura de Franco. La marcha ha pasado por la antigua prisión provincial, donde se ha reivindicado su uso ciudadano. También ha hecho parada en el ayuntamiento y desde allí ha continuado hasta llegar a la carretera de Almería, la vía que tomaron quienes subían del fascismo. En el pañón del Cuervo lo esperaban algunos supervivientes de los bombardeos que sufrieron por las tropas franquistas. La carretera iba llena y desde el mar los barcos tiraban cañonados. Porque los mataban, había cañones por los altos y los mataban en la carretera. La marcha también ha querido rendir un homenaje a Norman Betune, el médico canadiense que coordinó la atención sanitaria a quienes huían. Esta conmemoración del éxodo conocido como la desbandada continuará durante los tres próximos fines de semana con marchas en Vélez Málaga, Salobreña y la propia Almería.